y hola que tal sean bienvenidos nuevamente a un vídeo tutorial pero también a un excelente aporte porque últimamente le estamos dando continuidad a esta clase de tutoriales que son referente a dispositivos móviles y bueno en esta ocasión involucra a android y ios básicamente para saber cómo poder transferir y lo estás viendo y cómo puede transferir ahí de un dispositivo android a un dispositivo ios de una forma totalmente rápida totalmente sencilla sin ninguna clase de dificultad y este procedimiento pensarás que es demasiado tedioso pero es completamente rápido así es que es con un súper programa que te voy a estar dejando abajo en la descripción y bueno de qué programa estoy hablando estoy hablando de y care transferencia de whatsapp la forma más rápida de puede transferir respaldar restaurar los datos de tu whatsapp ahí entre dispositivos así es que lo puedes realizar también con whatsapp business directamente desde la pc o también desde una mat y bueno podemos realizar este procedimiento como he dicho de una forma rápida y sencilla y no solamente con whatsapp sino también por ejemplo con line viper wechat así es que vamos a estar manipulando este programa y como he dicho enlaces abajo ahí en la descripción así es que vamos allá y vale pues ya tengo aquí los dos dispositivos móviles y hay que destacar que me he salido de whatsapp en segundo plano para que no haya ninguna clase de dificultad ahí ningún contratiempo así es que ya tengo aquí y care phone transfer así es que vamos a darle directamente aquí en whatsapp y bueno aquí me está reconociendo de momento lo que es el dispositivo iphone así es que acá estamos viendo que le voy a estar activando la depuración usb y aquí lo que vamos a estar realizando es voltear esto porque vamos a estar transfiriendo de lo que es el android a lo que es el iphone así es que prácticamente aquí lo tenemos y después dicho esto vamos a dar aquí en transferir así es que le damos aquí dice que los datos de whatsapp en iphone se van a sobreescribir le vamos a dar aquí en continuar y lo que nos dice es que hay que realizar una copia de seguridad en el dispositivo de origen y para ello habría que dirigirnos hasta lo que es el whatsapp irnos a la parte de los ajustes y en la parte de los ajustes en chats para después visualizar en la parte de copia de seguridad aquí debemos de tenerlo como en nunca en la parte de google drive y después le vamos a dar aquí para que se guarde una copia que sea local así es que ya una vez que se guarde de manera local podemos cerrar ahí vamos a cerrarlo en segundo plano le vamos a dar aquí en continuar y aquí se comienzan a obtener los datos de whatsapp desde el dispositivo de origen procedimiento que puede ser un poco tardado va a depender de cuántos chats tengas ahí en tu dispositivo android así es que vamos a esperar un poco y como he dicho este programa es totalmente fiable de hecho lo puedes realizar y utilizarlo para guardar ahí para respaldar todos tus chats ahí para restaurarlos también como he dicho funcional vamos estamos utilizando los de android a ellos pero también a viceversa se puede así es que vamos a esperar a que finalice este proceso y luego después de que se obtuvieron los datos del whatsapp del dispositivo de origen bueno aquí nos dice que hay que verificar la cuenta de respaldo de whatsapp por lo tanto aquí ya directamente si estás con la lada de méxico cuando te involucra aquí lo que es el más 52 hay que anotar lo que es el número de teléfono obviamente esta parte estará censurada obviamente esta parte estará censurada y le podemos dar aquí en verificar de hecho dice que se ha abierto a la verificación le podemos dar aquí clic en continuar de hecho nos dice que whatsapp puede enviar un mensaje de texto con un código de verificación así es estar muy pendientes le podemos dar clic acá en continuar y hay que esperar un poco a que nos llegue lo que es el código de seis dígitos o en el caso de que nos llegue que reenviar el código o intentar con la opción de llamarme la verificación es demasiado frecuente un problema que puede ser un poco ocasional para esto bueno hay que esperar a que primero nos esté llegando lo que es el código esperar un momento un lapso de tiempo y si no intentarlo y si no prácticamente ahí cerrar nuevamente el programa y volver a intentarlo varias veces hasta que lo consigamos esto sí puede ser un poco tedioso pero completamente efectivo por luego después de que nos llegó lo que es el código de verificación finalmente lo anotamos ahí y bueno le damos en verificar de esta manera se verifica se generan los datos de restauración este procedimiento puede llegar a ser completamente muy rápido de hecho de eso nos pasamos hasta el modo de acceder a whatsapp en el dispositivo de destino si algo completamente rápido y completamente sencillo yo creo que lo más tardado es que nos llegue el código de verificación correcto entenderlo ahí colocarlo pero esto es cosa de whatsapp más sin embargo ya después de que se nos generó nos dice aquí que se acceda a lo que es el dispositivo de destino y iniciar sesión para que de esta manera pues obviamente tengamos acceso a ello así es que estar iniciando sesión ahí en el dispositivo para que de este modo pues se comience la restauración así es que vamos a acceder con el número y vale pues ya finalmente una vez que ya hemos anotado lo que es el código de verificación en el dispositivo que prácticamente ya hemos iniciado sesión ahora sí podemos darle aquí iniciar sesión y bueno se comienzan a restaurar los datos en el dispositivo de destino y de hecho nos dice que la transferencia se ha realizado con éxito es decir que los datos de whatsapp se han transferido del dispositivo zt a lo que es el iphone y todo esto realizado de una manera totalmente exitosa de hecho ya comienza el proceso ahí en el iphone lo estás viendo bueno hay hecho algunas tomas se cambió de posición pero quiero destacar que hemos transferido los datos de whatsapp de este dispositivo android a lo que es el dispositivo ios de una forma completamente correcta así es que únicamente lo que nos queda es esperar al inicio nuevamente ahí de lo que es el iphone para que de este modo pues tengamos acceso ahí al dispositivo dicho esto prácticamente ya lo tendríamos ahí podríamos abrir lo que es el whatsapp y esperar un poco ahí para que nos cargue todo está optimizados el whatsapp restaurando ahí y mira ahí justamente lo tenemos prácticamente los mismos datos que teníamos ahí de esta manera completamente eficiente y bueno ya simplemente a demostrar que por ejemplo lo tendríamos aquí el whatsapp acá en el dispositivo android prácticamente ya está cerrada la sesión así es que mira ahí podemos inclusive todavía observar los mensajes que se están observando acá pero recordemos que prácticamente ya se saldría ahí porque ahora lo hemos transferido al dispositivo de destino es decir aún hay vez y nada yo finalmente quiero destacar que por ejemplo no quiero hacer un vídeo completo de esto pero recuerda que podemos utilizar whatsapp business line kit viper wechat y también el whatsapp realizar copias de seguridad por ejemplo de lo que es el dispositivo iphone realizar una copia de seguridad de todos los datos sin ninguna clase de dificultad también podemos realizar ojo lo siguiente que sería la partir de una copia de seguridad ver y restaurar los datos es decir por ejemplo yo tengo varias copias de seguridad de varios iphone y de algunos dispositivos que son también android podemos ahí restaurar las copias de seguridad inclusive podemos ver ahí lo que es la copia podemos darle clic ahí ahí podemos ver esto manipularlo de una forma rápida y sencilla los mensajes ahí los contactos ahí las imágenes así es que vamos a esperar a que se cargue y estaríamos observando ahí los mensajes prácticamente acá también algunos archivos acá otros stickers videos acá algunos archivos de audio acá otros documentos así es que de este modo ya simple sencillo tendríamos la opción de exportarlo a la pc restaurar a un ios o restaurar a un android así es que tenemos otro método este magnífico programa y carrefour transfer te lo voy a estar dejando ahí abajo en la descripción y nada yo finalmente hasta aquí me despido recuerda como siempre suscribirte a este canal activar la campanita de las notificaciones y nos veremos hasta la próxima master todos fuera peace out i 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